Música 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 El otro está acá al lado Por acá atrás le di un guard Creo que reyeron al de acá Muerto Se han matado a un Trayer ¿Viste a rechar? Si, le disparé a uno y se murió con el bleeding Ahí había quedado uno Otro muerto Muerto con flechete Shit No, no, no No, no No, no 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 No, no 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 No, 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 no. No, 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 no.